De todas sus amigas, ella es la más diabla, el zumbi que te manda, tremenda locura, cuando baila dice que full me jala, tú eres una asesina, de todas las más lindas, si no se trata de vivirla no te mira, cuida a tu novio y te cuida a tu jevita, tú eres una asesina, wow, wow, chica de revista, de arriba a abajo a las otras las anequila, dice que tú eres una maldita asesina, que me importa que tú seas una asesina, después de la disco, quítame la vida, aquí tengo estos malditos para tu maldita, no es youtuber, en divana se lleva a todas las pistas, ella tiene un don especial, se lleva a los hombres sin hablar, ella y sus amigas hasta la muerte real, ella y sus amigas hasta la muerte real, vámonos, después de la disco, piénsalo, que todo está lindo, vámonos, que todo está lindo, vámonos, te pedo la disco, mátame, que mañana resucito, tú eres una asesina, de todas las más lindas, si no se trata de vivirla no te mira, cuida a tu novio y te cuida a tu jevita, tú eres una asesina, wow, wow, chica de revista, de arriba a abajo a las otras las anequila, dice que tú eres una maldita asesina, It's whatever you like, asesina, te lo daré, no fuma igual que ustedes, ella fuma, hey, muchos las envidian porque no son como her, adite a Jim, su cuerpo está fina, te lo quita sin interés, si quiere te quita a tu novio o a tu mujer, vive la vida, no le gustan los estres, y no te la chinga si no tiene mucho que es, de todas sus amigas, ella es la más diabla, en su pique te manda, tremenda locura, cuando baila dicen que fuma y jala, tú eres una asesina, de todas las más lindas, si no se trata de vivirla no te mira, cuida a tu novio y te cuida a tu jevita, tú eres una asesina, wow, wow, chica de revista, de arriba a abajo a las otras las anequila, dice que tú eres una maldita asesina, de todas estas asesinas, tú eres la más asesina, todo te queda bien, todo lo que inventa te queda bien, eres independiente, and I fuck with that too though, ja ja. ¡Gracias!